Ok, good evening. Good evening, teacher. Good evening. I felt forever alone, right? No querían dejar entrar, teacher. No, dejaba entrar, amor. Ya había iniciado la sesión, pero no sé qué pasó, ¿por qué no nos dejaba entrar? Thanks for, you know, because you told me. Porque me dijeron, así que lo volví a reiniciar. Y ahí yo, forever alone, right? Me picando yo solo, porque quizás está lloviendo demasiado, but, you know, like this. But thanks for being here, right? Ok, good evening, everybody. I hope you are ok. And right now, we're going to start off with today's class. Yeah, I'm going to check it out, the WhatsApp. Ok. Ok, let's get us up with today's class, right? At the very beginning, we're going to pass the antenna list, right? But record to the antenna list, because at the time, we're going to run to introduce today's class. Ok, let me see. Here we go. Basically, guys, we are about to finish with today's class. We did number four, accounting. So, that's why we're going to try to make a feedback about yesterday's class. Vamos a hacer un pequeño retroalimentación de la clase anterior. In yesterday's class, we were talking about Jerov, right? Jerov. Estamos hablando de Jerov. What is Jerov for you? ¿Qué era esto? Jerov. 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 Okay, Jerov. ING. ING. That's good. What else? Ok, teníamos el IG que lo podíamos utilizar de varias formas. En este caso, teníamos algunas excepciones. El gerundio como tal era para decir ando, endo. Por ejemplo, yo estoy comiendo, I am eating, right? I am eating, le agregan un complemento, plus a complement. Also, también pueden utilizar el gerundio, aunque no signifique ando yendo con algunos verbos especiales. Por ejemplo, prefer, love, enjoy, nice. Like, dislike, hate, hate, and so on, right? Ok, we're going to have an example here. You have to give me an example using this verb with this kind of food, right? Ok, Marjorie, can you give me an example that like? She like eating vegetables. Vegetables, yeah, really good, like this. In that way, eating, it doesn't mean comiendo, sino comer. A ella le gusta comer vegetables, right? Yeah, cool. Ok, we're going to continue with this. We got another example, right? In this case, Carlos Alfonso. Yo sé que no le gusta play video games, but it's an example, right? Dislike. Dislike? Es que... Es que no me gusta, ¿verdad? Ok. Ahora sí. Yeah, yeah, sure. Hola, hola. Dislike. Es... Me gusta, ¿verdad? Yeah, sure. Sería Day, Day, Dislike, Playing Game, Game Video. Play video games, playing fire, playing whatever. Video game. Yeah. Mortal Kombat. Mortal Kombat, right. Okay, nice. Cool. Okay, as you see, guys, this is really easy. You have to learn or memorize the verb that you're going to add in G with the second verb. For example, like, dislike, hate, prefer, love, enjoy, y los otros que vimos. Okay, that's good. I think we get the last one. I don't know who wants to give me this example, right. Raise your hand. Who wants to practice this one? Okay, let me see. Tatiana, are you there? I hate running every day. Every day. Okay, that's good. Thank you, Tatiana. Nice conjugation of that verb. Okay, in this case, eso es mentira, Tatiana. You don't hate. Okay, that's good. Never, never. Never, never. Okay. Okay, nice. Cool. And we're going to continue because of the time, guys. Basically, we're going to continue with motion number four. The topic for yesterday's class was gerund or infinitive. End of the class was at this topic. Let's see. Let me see, Marvin. Can you read the topic, please? If and when. If and when. Yeah, cool. What does it mean if? Como si. Yeah, like a si. Yeah. Are you kidding? No. What about when? Entonces. Entonces. Okay, that's good. We got the lesson objective for today's class. Carlos Martínez, can you help me to read the first one? There's some objective, specific. Participant will be able to interpret information from a financial statement of the company. Yeah. Okay, thank you, Carlos. Really good. Okay, Jorge, go ahead with the class objective. Class objectives. At the end of the class, participants will be able to know how to use if and when. Okay, thank you so much. Okay, nice. Right now, you are improving your pronunciation a lot. That's amazing. Basically, we're going to be able to interpret information today about financial statement. I hope so. And also, we're going to see if it significa si and when, right? Okay, good evening, Wendy. Good evening, teacher. How are you? Tired? Bien. Okay. Okay, just kidding. Nice. Okay. Yeah, sure. Okay, we're going to have the useful word for today's class. And basically, we got new words for some of you. Tenemos this one. What does it mean? Assets? Assets. Assets. What about liability? Bienes. Okay, I'm sorry, Fabricio. Assets. Bienes. Bienes. Okay, okay. Activos. Yeah, activos. En este caso, we were talking about balance sheets, right? Estamos hablando de un balance general, así que aquí, assets va a significar activo, right? Activo. What about liabilities? Liabilities. Pasivos. Yeah, sure. Really good. Thank you, Fabricio. Pasivos, right? Activos. Pasivos. Activos. Pasivos. Asset. Liabilities. Really good. Okay, then we're going to continue with this. We got a current asset. Current asset. Yeah, sure. Thank you, William. Activo corriente. Y por ende, esta sería current liability. Pasivos corrientes. Pasivos corrientes. Yeah, sure. Really good. Okay, and the last one that we're going to have is total assets. Total assets. Uh-huh, what does it mean? Total de activo, total pasivos. Yeah, sure. Total de activo, total de pasivos. Total assets, total liabilities. Okay. Last game. Okay, keep in mind this. Assets, liabilities. Pasivos. Perdón, activo, pasivo. Current assets, activos corrientes o circulares. Y pasivos corrientes, bueno. Total assets, total de activos, total de pasivos. Okay, that's good. Nice. This is a kind of boring, but it's nice to learn this. A veces es un poquito aburridos estos términos, pero ya hacer estos ejercicios es genial para los que son un accountant, right? Know what I mean. Okay, that's good. Right now we're going to go with the attendees. Please, when you hear your name, ya say present, right? Okay. Okay, that's good. Okay, don't worry, Marlon. Marlon got a problem with the internet connection, right? Yep. Así que no hay problema, Marlon. Está solo con los datos del teléfono, por eso apago la cámara. Así que Marlon lo estará a considerar ahí. Ya nos comunicó. A Carlos René, si nos lo vamos a personal. Carlos René, we want to see your face. Okay. Okay, we're going to go with the attendees. Let me see. Yeah, sure. Okay. Okay, that's good. When you hear your name, please, ya say present. I'm here, teacher. Okay, Jaime Ernesto Navarrete. No, right. Ademir Jiménez Escobar. No. Carlos Enrique Martínez Genomas. Presente, teacher. Thank you, Carlos. Wendy Saray Bonillo Ordoñez. Present, teacher. Thank you. José Ángel Santo Martínez. Present, teacher. Thank you so much, José. Gabriela Merri Zamora Orillana. Present. Thank you. Present. Present. Yeah, sure. Jorge Alberto Ortiz Molina. Present, teacher. Thank you. Carlos Alfonso Alvarado. Present, teacher. Okay, thank you, Carlos. Fernando de Jesús Roldán Torres. Are you there? Okay. Carlos Antonio Mejía Hernández. Thank you. Carlos William Alexander Martínez Enriquez. Present, teacher. Thank you. Thank you. Miguel Ángel Alexander López. Present, teacher. Thank you so much. Marlon Ernesto Rodríguez Amorani. Present, teacher. Thank you. Rodrigo, Rodrigo Alexander Maravilla Vásquez. Present, teacher. Thank you, Rodrigo. Nice to see you today, early. Daisy Elizabeth Recino Álvarez. You're on the microphone. Present, teacher. I can breathe your lips. Okay. Tatiana Yvonne Torres. I'm here, teacher. Okay. Thank you, David. Marvin Ernesto Alfaro Campos. I'm here, teacher. Thank you so much, Marvin. Carlos René Herrera. Thank you, Carlos René. Fabricio Alexander Jiménez Herrera. I'm here, teacher. Okay. Really good. You are the biggest boss, right? You continue doing. Fabricio tiene la asistencia ahí. Perfect. That's good. Ya vamos a ver quién está a la par de Fabricio. Solo Fabricio, Matthew. Yo. Yo. Sorry. Okay. I'm going to continue with today's class because of the time. Yeah. That's it. Right now, we did this. We're going to see if, and this is called zero conditionals. This is called zero conditionals. ¿Por qué se le llama? Zero conditionals. ¿Por qué se le llama así? You got an idea about this? No? Okay. Okay, that's good. I'm going to try to explain. Students, así que, let's get started. If. Significa. 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 Pero no es. En el espacio. For example. Okay. Let me see. For example, we got. A yes. Que es. Un sí de afirmación. Por ejemplo, Marvin hizo la tarea. Yes, I do, teacher. Yes, I did yesterday. And so on, right? Él me dice, yes. Es que me está afirmando que sí la hizo. Obviamente, right? Pero si él me dice, teacher, ¿por qué tengo un siete ahí en la nota? Y yo le voy a contestar a Marvin. Marvin, if you, if you were working on the platform, probably you will get ten. Bueno, si hubiese trabajado Marvin ahí en la plataforma a tiempo, hubiese obtenido diez. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo ahí con Marvin. Okay, that's good. Entonces, este sí es el que va casi siempre al inicio o en medio de una oración. No es una afirmación. Tenemos que tener claro. How come? ¿Cómo así? Let's see. Se le llama condition. A zero condition, right? Because we get this formula, right? Tenemos el if plus a condition. Tenemos el if que significa sí, más una condición. Then we're going to plus a result. Luego tenemos un resultado. Veamos el ejemplo. Let me see, William, can you help me to read it, please? William, Alexander, can you help me to read this example, the first one? Okay. If you live, the ice in the sun, it melts. It melts, right. Thank you, William. At the first beginning, what does it mean live? Live. 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 Dejar. 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 Muy bien. Melt. Derretir. Derretir. Muy bien. Entonces, acá, if you leave ice in the sun. Si dejas hielo al sol, se derrite. Se derrite, right? Este se derrite. Yeah, sure. Ah, el hielo al sol, este se derrite. Yeah, sure. Like this. Si dejamos ese hielo en el sol, obviamente se derrite. Pero, ¿cómo se conjuga este if? Let's see. Tenemos if at the beginning. Si lo tenemos al inicio, vamos a, obviamente, poner una condición. ¿Cuál es la condición? El hielo bajo el sol. Esa es la condición. Entonces, ponemos una coma. We're going to write a coma here. Y luego, the result. Luego, el resultado. Si dejamos un hielo debajo del sol o en el sol, se derretirá. ¿Sí? Right? Like this. Entonces, esta coma nos va a decir el complemento del resultado de esta condición en la que pusimos de lo que estamos hablando. Right? For example, if, plus condition, plus a coma, plus a result. Okay, let's see. If, el solito, el solito solo está dando una posibilidad, right? Una posibilidad. Así que tenemos que crear una condition, plus a coma. Let's see this. We got our explanation in order to understand this. Tenemos una breve explicación para comprender más a fondo esto. Así que, can you help me to read it, Rodrigo? Donde dice zero. Yep, sure. Zero conditionals are used for facts that are generally true and do not change. Okay, thank you. Really good. In this case, basically, zero conditionals. A menudo, o son usados, básicamente, cuando estamos hablando de algo que obviamente va a ser cierto y no va a cambiar. Por ejemplo, si dejamos el hielo en el sol, ¿esto será que pasa o que no pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, right? Imagínense ustedes, si no estudian y no tienen un conocimiento previo para un examen, ¿lo van a pasar o no lo van a pasar? No. No lo vamos a pasar, right? Pero si estudian, obviamente el resultado can. Entonces, acá, if se usa para una posibilidad, pero el resultado que vamos a agregar tiene que ser certero. No vamos a mentir. I'm going to continue talking about this. Rodrigo, continue reading, please. It refers to a general situation that always happens if a condition is met. Okay, thank you. Okay, this is basically the same. Lo que vimos anteriormente, el resultado, es obvio que va a suceder. Right? Okay. That's good. But in this case, I'm going to tell you something really important. Si tenemos if at the beginning of the sentence, it's normal that we're going to use a coma before the result, right? For example, we get at this example, right? Okay, Fabrizio, okay? You have to read this example. Hey, teacher. Yeah. If you stand in the rain, you get wet. 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 Okay. What does it mean in Spanish, this sentence? Si yo estuviera parado en la lluvia. Bajo la lluvia, sí. Yeah. En la lluvia. El wet, sí, no sé qué es. Wet? Okay. Mojado. Yeah, mojado. Ah, quedaría mojado. Okay. Me mojaría, right? Me mojaría. Me mojaría. Me mojaría. That's good. As you see here, ¿es cierto este resultado? That's true? Yeah, right? Es cierto. Si ustedes ven, tenemos una coma, right? Antes del resultado vamos a tener esta coma. Eso nos va a decir que esta es the condition. If in the zero condition, right? If, sí. Acá no tienen if, podemos poner cualquier cosa que siga después, que tenga relación y que sea cercano a la realidad. Okay. But we gotta see when you're gonna use if in the middle of the sentence, right? Okay, we got this example. Tatiana, can you help me to read it, please? You get wet if you stand in the rain. In the rain, yes. What does it mean, Tatiana, in Spanish, please? ¿Tú te mojas si tú te paras en la lluvia? Okay, sí. Sí, okay. ¿Tú te mojas, right? Si te quedas ahí parado bajo la lluvia. In this case, like this. Okay. Vemos una coma acá. No, right? Okay, ¿dónde está if? ¿Al inicio o en the middle? In the middle. Thank you. Okay. In this case, we are not gonna use coma. En este caso, es diferente. Si nosotros podemos poner el resultado al principio, vamos a poner if luego del resultado. We only change the position of this formula, right? Esto obviamente no altera el producto final, but we are not gonna use coma. Podemos utilizarlo de ambas formas. At the very beginning, in the middle of the sentence, right? Yeah. It's clear? Like a Coca-Cola, like a Orchata, or like what? Okay. I don't know if you get a question about this. Questions? No. No question. Okay. I hope. Los verbos siempre tienen que estar en presente simple. Cuando se va a hacer la, digamos, cuando es una suposición. Pasado. Okay. Thank you, Wendy. That's a nice question. In this case, I'm gonna try to explain this in Spanish, right? Because it's a kind of art. Este if solo significa sí como una posibilidad. Si hubiese estudiado. Si hubiese, es en presente o en el pasado. Pasado. Ah, entonces el resultado puede ser de dos formas. En presente o en. Pasado. Pasado. Muy bien. That's good. For example, si hubiese estudiado, habría pasado el examen. Pasado. Si hubiese estudiado, ¿qué? Voy a pasar el examen. No tiene sentido, right? Entonces, si hablamos en pasado, in the past. In this case, we're gonna talk about the present simple. Va a quedar in the present simple. Pero acá hay otra opción. Puede quedar o alterar este resultado a future time. A un tiempo a futuro. Porque si usted hace algo ahorita, va a alterar. Futuro. Yeah. In this case. Right? You got it, Wendy? Futuro. Yeah. Yes. Yeah. Okay. For example, you can say this. If I leave my eyes. Puede ser que usted ande un cubito de hielo en ese momento. In the sun. It will met. It will met. Se derretirá. Ahí sí podemos utilizar un futuro. Sí. Yeah. It's clear. More or less. Okay. Okay. That's good. We're gonna continue with this. We got a more example in order to understand this. We have time. Okay. We got the conditional, right? Zero conditional. If. If. Okay. Let's see. The example that we saw, right, of this class. If you stand in this class, you get better. In this case, we got a comma. ¿Por qué tenemos esta comma acá? Vamos a ver un volado que no tiene. Qué chula. Está la mía. No, de este. Okay. Okay, guys. Give me a chance. Porque habrá un resultado. Yeah, sure. Va a suceder algo. Porque habrá un resultado. Muy bien. Después de la coma habrá el resultado. Y tenemos if. Al inicio. Al inicio. Muy bien. Eso nos va a decir que está if al inicio. The comma, right? Okay. The same happened with this. If you hit ice, it melts. Acá cambiamos la conditions. Acá ya no lo ponemos bajo la lluvia acá o bajo el sol que estábamos hablando del ice. Sino que we heat. Si calentamos the ice. It could be with a... Let me see. Con una secadora de pego. ¿Por qué más podemos calentarlo con fuego? With fire? I don't know. The ice, right? And the results are going to be the same. Y el resultado va a ser el mismo. Okay. Basically, these fats, which are generally true or scientific fats. The condition always has the same results. Bajo cualquier condición, casi siempre será el mismo resultado. For example, the ice, si lo tenemos fuera de la red, obviamente, se va a... The retiro. Yes. Tiene que estar basado en cosas reales o datos scientific. Okay. That's really easy, I think. If, si, for example, si no como pupusas, ¿Qué puede pasar? Un resultado. As a result. Ajá. Por ejemplo, no voy a ser salvadoreño, por ejemplo. Entonces, ese es un resultado, porque sabemos que las pupusas is a Nikon from our country, right? Es como un ícono de nuestro país. Okay. Let's get it. In that way. Okay. This, as I said before, we get first conditional, right? Cuando lo tenemos al inicio, we're going to put a coma. If it rains, en este momento, if it rains, we will cancel the trip. ¿Qué dice acá? Si, we cancelaremos el viaje. Okay. That's good. In this case, en nuestro caso personal, si nosotros estuviéramos refiriéndonos a la clase, we will cancel the class. Ahí sí iríamos en contra de los datos científicos. We cannot cancel today's class. No la podemos cancelar. Ya está programada. Ya está programada. Así que, okay. I will change these facts, right? Okay. We got another example here. If you study, you will pass the exam. Okay. If you notice here, we get a future tense. Lo que mencionábamos con Wendy. Wendy, acá, si usted nota, tenemos en present. Y obviamente, el resultado puede ser en presente o en futuro. ¿Ya? O en futuro. If you study, you will pass the exam. Que yo sé que ustedes han estudiado mucho. Es the platform que a veces, you know, they feel like they need to study more, right? Y los estudiantes necesitan estudiar más y por eso les dicen, no está buena, no está buena, hasta que siguen intentando y a ver quién se aburra. Okay. That's good. Nice. Cool. Okay. Basically, this formula, it's going to be the same. If, at the beginning, then, the present simple task, will, or want, plus the verb, as a result, right? Si ponemos if, at the verb beginning, tenemos que poner una condición, plus a coma, y luego, the result, el resultado. Okay. Basically, the use of this is a possible situation in the future. Also, we're predicting a likely result in the future. Okay. This is a kind of worrying. So, that's why we're going to pass with the real, real example about this. Okay. We got this example, if and when. Okay. Let's see. Here we go. Okay. We were talking about if, as a conditional, right? Zero conditional. Que significaba, si hacemos esto, va a pasar lo otro. Un resultado. Una condición, esperamos un resultado. Yep. The same happened with when. Lo mismo pasa con when. Podemos ponerlos al inicio, or in the middle. When my family needs loan. Cuando mi familia necesita un préstamo. Obviously, the result is, they go to the bank. Right? Or, my family goes to the bank when they need a loan. As you see here, this is a zero conditional. When, en ir. Se usa de la misma forma. Solo que acá, en lugar de decir, si necesito un préstamo, voy al banco. Acá decimos, cuando mi familia necesita un préstamo, ellos van al banco. O mi familia va al banco cuando necesito un préstamo. The same meaning, but in different way. Yep. You got it? One or less. Yeah, okay, that's good. Okay, I hope so. Okay, we're gonna check it out how we can use this in equation, right? Obviously, in equation, we're gonna use it in the middle. Okay, let's see this. Let me see. Okay. Marjorie, can you help me to read the equation, please? What do, what do we do if we have very long access? Okay, that's a nice question. And obviously, we are gonna use this question for today's class class a lot. Marjorie, can you translate these questions? ¿Qué hace, qué hacemos, cua, qué hacemos si tenemos pasivos, bajan pasivos, pasivos, bajos. Okay, thank you, Marjorie. ¿Qué hacemos si tenemos estos activos muy bajos? ¿Qué hacemos? Podemos dar muchas soluciones ahí. But, the most important point here es cómo metemos este en una question. ¿Cómo metemos este sí en una pregunta? Right? Si ustedes notan, what do we do? ¿Qué hacemos? Sí, tal cosa. Ustedes acá, you can add whatever you want. Aquí pueden agregar el complemento que ustedes deseen. Por ejemplo, Rodrigo, what do we do if it is raining a lot? ¿Qué podemos hacer si llueve mucho? What's going to be your answer, Rodrigo? If, ¿cómo dijo if? If? No, pero, ¿cómo dijo esa la condición? Okay, the condition will be, what do we do if it is raining a lot? It is raining a lot. If it is raining a lot, we have to use umbrella. Yeah, sure, that's good. The condition basically will be in the questions, and the result will be in the answer, right? Aquí cambia de una forma diferente. El resultado lo vamos a mencionar en la respuesta. Básicamente la condición la metemos en la pregunta, right? Okay, like this. Esto, chicos, a veces it's a kind of confused, but if we practice, we're going to understand this in the way, right? Okay, we got a... please. Okay, this one, Carlos Alfonso Alvarado, are you there? Teacher, este... Okay, you are having trouble. Medio entend... Carlos Alfonso Alfonso is having trouble. Okay, don't worry, Carlos. Carlos Mejía points to help us. Carlos Mejía, can you read this one? if we have low assets, we have to even on track. Okay, continue, please. Sorry, se escuchó. Yeah, sure, continue. Or, or we have to even have price if we have low assets. Okay, that's good. Thank you, Carlos Mejía. This is almost the same that we were, you know, talking before. Esto era lo mismo que estaban mencionando anteriormente. Okay, I know that I can see your faces like this, and I'd like to see this part, it's boring, I want to go to bed, but we have to understand this. Si entendemos esto, chicos, we're gonna speak English, you know, quickly. Right? Okay, let's see. Aquí lo tenemos al inicio. Si, if, we're gonna have a deferred beginning, ¿qué tiene que tener por obligación? La coma y un resultado. Yeah, sure, a coma and a result, obviously. Thank you, Marvin. If we have low assets, we have to even up prices, right? Este es el resultado, tenemos que incrementar los precios. It could be an strategy, I don't know, right? Okay, the same example here, we have to up prices if we have low assets. Aquí solo cambiamos de posición, pero ¿cuál es la diferencia? If queda en medio y ¿qué se elimina? la coma. Yeah, all right, really good, the coma, that's easy. Okay, that's good. Let's see. Okay, let's see, when. The same happens with when. Lo mismo pasa con when. Tenemos este equations, where does your family go if they need a loan? What is loan? Préstamo, yeah, thank you, Rodrigo. That's good. Where does your family go? ¿Dónde necesito en tu familia si necesito un préstamo? Obviously, they need to go to that bank, right? Yeah, the bank. Entonces, acá podemos utilizar if or when. Podemos utilizar cualquiera de los dos. Si mi familia necesita un préstamo, va al banco. Cuando mi familia necesita un préstamo, va al banco. Pueden usar ambos, solo que son ambas formas de decir lo mismo. When my family need a loan, they go to the bank. Or my family go to the bank when they need a loan. Ok, do you understand this? What is this? Got it? like what? Like cola champagne, like coca cola, panta. Y che, o sea que podamos usar que nosotros decidamos si o when. O hay alguna condición o algo para usarlo. You can use whatever you want. En presente ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. En este caso, because of the time, y por el level, por el nivel que estamos aprendiendo ahorita, no vamos a aplicar el uso completo de if. Porque if también expresa un deseo a futuro. Entonces, tiene otra estructura cuando se usa como deseo. Pero en este caso, if como una condición, right? Como una condición a par más un resultado. Entonces, en ese caso, yeah? Y la pregunta siempre sería con if. Yeah, the question, yeah, sure. All the time we're going to use if. Todo el tiempo vamos a utilizar if con la pregunta. Yeah? OK. Eso es lo más sencillo. Sí se puede meter when, pero sonaría a little bit weird. When is more for at the beginning like this, when. Pero ya no sería con una condición sino como un down is word. OK. It's clear? Yes. Thank you. OK. You're welcome. Nice. Nice. Everybody got a question about this? No? Good evening, Fernando. Nice to see you today. Good ahead, teacher. OK. new classmate. OK. that's good. We're going to continue with this. If you don't have any question, we're going to put it to practice this knowledge. OK. We got it this. You're going to have, let me see, one minute. Yes, one minute. Try to understand this. And you're going to basically to put the conditional here and the results here, right? We get the result, but we had a conjugated verb. This is the verb. OK. Try to understand this. One way. Go ahead. Go ahead. 30 seconds. time is up, right? OK. Let's see. Basically, we're going to use if at the beginning and if in the middle of the sentence. At the very beginning. Then we're going to wait. Let me see. This one. And this one at beginning and this one that we're going to use when. OK. Let's see. This one is missing an end, right? That is when. OK. Let's get started with the first one. Who got the first one? Who wants to do the first one? Brace your hands. if we have up. OK, thank you, Marvin. Go ahead. No sé si estará bien. OK, don't worry. if I woke up late, I will be late for work. OK, that's good. Thank you, Marvin. OK, but in this case, wake up, wake up in the present or in the past? Walking past. In the past. Mm-hmm. If I woke up late, I will be OK, OK, that's good. But in this case, Marvin, you are using the future, right? Right here, right? Will. I will be late? Yeah, yeah, that's good. Entonces, si me tenizó el futuro acá, Marvin, vamos a dejar este, normal, right? In the simple present. Yeah, read it again. Marvin, can you read the sentence again? No. No. OK, ¿puedes leerla nuevamente, Marvin? Sería, if I wake up late, I will be late for work. Yeah, really good. Congratulations, Marvin. Nice. Awesome. That's nice. OK, Marvin, can you tell me a name from your classmates? turn on the microphone, Marvin. OK, turn on the phone. I'm Marvin, deme un nombre ahí de sus compañeros del book. Tatiana, Tatiana. Tatiana, Tatiana. OK, Tatiana, are you bored? I'm sorry, Tatiana. OK. Tatiana, you're the lucky lady. Tatiana, the second one. OK, Tatiana, turn on the microphone. My son born? Ah, pero ahí sí está la it. Espera, me quiero ver. Ah, es que no veo la coma, o sea, es como seguida. Yeah, because we got an if in the middle. Si no vemos la coma, es porque el if, ¿dónde va a estar? Ah, medio. Medio, OK, go ahead, Tatiana. My son born the food if he we 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 cook alone. Yeah, very good. Like this, right, Tatiana? Congratulations. Nice work. OK, for the next time, I'm going to bring it to you a song, right? La otra vez les traigo una canción ahí cuando lo hagan bien. OK, that's good. Thank you, Tatiana. Tatiana, can you give me a name, please? OK, Tatiana, you know, OK, Jose Ángel Santos. OK, Jose Ángel Santos, number three. OK, if employers eat green white well birthday will be healthy. OK, OK, that's good, Jose Ángel. But in this case, we get the negative, right? Tenemos en forma negativa, acá me lo conjugó bien, pero tiene que ponerlo in negative. Will will not. Yeah, will not. Really good, like this, right? If employees don't eat well, they won't be or will not be healthy, right? Yeah, very good. Thank you, Jose Ángel. Jose Ángel, can you help me and give me a name for your classmate, please? Fabricio. OK, Fabricio. That's good. Number four. This is one. when she pay his bill on time, she not, she will not help to pay extra. Extra? Extra money, money. OK, that's OK, I mean, Fabricio, pay or pays? Pay or pays? pay yes, like this, right? Yeah, very good. That's good. OK, in this case, you can use in the future or in the present, as I said before. in this case, Fabricio, nice, like you said me dijo. Recuérdese que puede ser en el presente o en el futuro. Ambas son correctas. Right? Acá las mezclamos para que tengamos, you know, a variety of example. OK, number five. Fabricio, give me an A, please. OK. OK. It could be a lady if you want. A lady. Wendy. I'm sorry? Wendy. Wendy. Wendy, Wendy. Number five. If the in comments be be go employees receiving a bounce. OK, OK, Wendy. Will, will, will receive a bounce. Will receive a bonus. A bonus. OK, that's good, Wendy. But in this case, incomes, what is incomes? Incomes. What is income? Como, como, recibir ingresos. Yeah, sure, like this, but. Ingresos. 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 Entonces, estos ingresos es una cosa, right? It is a thing. Ajá. ¿Qué verb be le tocaría a este? ¿Qué verbo to be? Am, is, or are? Was. OK, but we are talking in the present. Depresence. I. Am, is, or are? Are. If the income are going good, fine, receive a bonus. Will? Will, will receive a bonus. Yeah, very good. OK, are, right? Will receive in this case will be are because incomes we got in the plural, right? We are talking about in the plural way. Estamos hablando en plural de ingresos, pares, ingresos, pares, ingresos, right? OK, that's good. Thank you, Wendy. Wendy, can you give me a name? Please. It could be a boy. No, listen, teacher, repeat, please. Can you give me a name? Puede ser un chico, si usted quiere. Ah, Marvin, Marvin, William. OK, William. William, William, go ahead, William. Number six. Sería, eh, we sell more products when we give, OK, if now the customers need. OK, the customer needs. OK, can you repeat that again, William, please? This one, yeah, it sells. We sell more products when we now the customers need, pero ahí no sé si will, creo que ya, we will now. Customer need. OK, yeah, that's good, William. This case, the customer needs. Yeah, both are correct. Ambas correctas, usted puede hablar del presente o del futuro, recuérdese que una va a condicionar a la otra respecto al resultado, en este caso, we sell more products, vendemos más productos, ¿cuándo? When we know customer needs, cuando sabemos las necesidades del cliente, ¿ya? Entonces, sería el resultado, vendemos más productos, y la condición, cuando sabemos, the needs, right, esa necesidad. Entonces, puede usarse el will ahí. Yeah, sure, you can use it, pueden utilizar, we will know, pero en este caso, como ya hay una basically afirmación, I'm sure, ya tenemos la afirmación, se supone que ya lo sabemos, así que no vamos a ver futuro, se podría si fuese al revés. We know customer need, he will sell more products. That's it. Okay, that's good. Everything is clear. Yeah. Nice. Question about this? Sure, I have the question. In the sentence 5, I know that saying in Spanish, no can traducto. Okay, you need to know the meaning in Spanish, right? Okay. In sentences 5. Number 5, if, what does it mean if, Fernando? Si. Si? Si. 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 What is ingresos son buenos. Yeah. Un empleado recibirá un bono, unos bonos, pero traducimos, lo que pasa que me confundí porque dice vi y pusimos are. Ah, okay, okay, that's good. Okay, in this case, I'm going to try to explain this. Okay, Fernando, and for the rest of the students, right? We got the verb be. Tenemos el verbo to be muy famoso en todo el high school, en the junior school, and so on, right? Entonces, el verbo to be es famoso por significar ser o estar, pero en la realidad, el verbo to be es is, am, are, right? Okay, estos tres, is, am, or are, se utilizan con los pronombres correctos. For example, I am Edwin, yo soy Edwin, she is Gabriela, they are my students, y cada pronombre con un verbo to be según la jerarquía de ese personal pronom, de ese pronombre personal, pero debido a la pregunta, I am going to give you a tip, tenemos este be, este be también significa ser o estar el solito, por ejemplo, se usa así, veamos, este is, am, are, lo utilizamos al inicio de una oración, voy a poner un ejemplo, I am, I am, I am, I am a t-shirt, t-shirt, algo fácil, ok, I am a t-shirt, right, yo soy un profe, right, entonces tenemos el am después del pronombre, entonces está el inicio, pero si yo quiero poner un verbo to be después de un nombre, ahí sí vamos a ocupar el be, el be ahí mágico que escuchamos durante toda nuestra, ahí los años maravillosos se les fue, ok, I want es un verbo, right, entonces para agregar un verbo to be después de este, ¿cuál de estos tres metería? Ninguno encajaría, entonces tendría que ser por obligación be, quedaría así, I want to be a t-shirt, yo quiero ser un profesor, yo quiero ser un profesor, right, ok, eso espero ahí Fernando, que quiera ser un profe, ok, I want to be a t-shirt, aquí sí vamos a utilizar el verbo to be puro, que es be, pero si este verbo to be va a ir al principio, después del pronombre, sin ningún verbo antes, sí va a ir am, is, or are, dependiendo de personal pronuncias, ok, ¿está bien? ¿está bien? Sí, d-shirt, gracias. Ok, bienvenido, 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 ok, no sé si tienes más preguntas sobre esto, yeah, sure, not, more or less, tell me, I'm here for you, why are you so shy today? Teacher, a mí no me quedó claro, porque vamos a usar el will, will be, digamos, en el caso de will be, will cool, ok, 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 I said no, no me perdí de dónde salió el will, ok, that's good, that's a nice question, thank you, Wendy, I'm gonna use the whiteboard, ok, let's see here, we got an if, we got a when, estos dos estamos viendo ahorita, sí y cuando, ok, if, los dos son zero conditional, ellos no, no tienen nada que ver con la condición que se va a poner, usted los pone y usted se imagina cualquier cosa que quiere decir más un resultado, ok, if we got this in mind, for example, if, vamos a utilizar uno de los ejemplos que tenemos acá, let's see, if I wake up late, ok, that's good, this one, if I wake up late, ¿qué va a pasar? Wendy, si me levanto, tarde, va a llegar tarde el trabajo, ok, entonces eso, ¿cómo lo diríamos? I wake up late, go to the work, ok, I, what, tarde el trabajo, ok, I will be late for work, this is an example, right, I will be late for work, ok, that's good, veamos aquí, we got this example, this is really easy, this is if, sí, me levanto tarde, llegaré tarde al trabajo, ¿por qué ponemos este will? es la pregunta de Wendy, ok, Wendy, si nosotros hablamos in the present, tenemos two possible answers, el mismo presente y in the future, ¿por qué? si usted hace una acción ahorita, el resultado va a ser de ahorita en adelante, right, from now on, yes, ok, for example, Wendy dice, I'm studying English, desde ahorita ya está mejorando ahí su conocimiento, yes, estamos conociendo más faces, right, en something like that, entonces, el presente solo puede modificar dos cosas, el mismo presente en the future, no puede modificar el pasado, ¿bien? yeah, entonces acá, dos posibles respuestas, en el mismo presente o en el futuro, ¿por qué utilizamos will? porque es más probable que le afecte que si se levantó tarde, en el futuro, va a llegar tarde el trabajo, entonces, es la posibilidad del resultado, es el resultado de esa condición, si se levanta tarde, ah, llegaré tarde al trabajo, es algo que ahorita está haciendo y le va a afectar en el futuro, va a depender de lo que usted diga, ¿bien? por eso tenemos que pensar en el resultado, el condición plus el resultado, por ejemplo, usted dice, ¿qué es lo que dice? I am, ¿qué es lo que dice? I am learning English, estoy aprendiendo inglés, ¿eso le va a afectar en el pasado? No, right, ya es en el futuro, en el futuro, en el futuro, ok, thank you, Wendy, ¿está claro? teacher, ok, tell me, Daisy, sería, if I, is, no, if I, complete, como completar, complete, de la tarea, ok, my homework, o sea, si, voy a obtener mi diploma, ok, ok, como si estamos terminando el, como si estoy terminando el curso ahorita, y me van a dar el diploma de todas las tareas, yeah, yeah, sure, ok, ok, that's good, entonces, acá, como quedaría esta, esta, this, condition, we're gonna use if, if I, complete my homework, I would have saved, I will have, I will have, my, my diploma, no sé cómo se dice, my diploma, like this, diploma, yeah, thank you, Daisy, that's a nice, a really nice, example, right, ese es un muy buen libro, tenemos si completo mis tareas, in the present, right now, si las complementan en este momento, ahorita, en otro ratito, or during this week, you will receive your diploma, right, van a recibir en el futuro cuando lo termine, aunque sean dos segundos, ya es el futuro, yeah, ok, that's it, y eso es cierto, that's true, right, ok, do you have any other questions about this, do you have any questions so far, ok, that's good, ok, guys, if you don't have more questions, we're going to work in groups, right, but let's see, let's see this, ok, basically, we get this, but because of the time, guys, se nos pasó el tiempo acá, esto es sumamente hermoso, when you see this, you know, we feel like, wow, teacher, I like it, right, but this is a sample of balance sheet, right, este es un ejemplo de un, a balance general, right, y español lo entiendo, ok, so do I, so do I, it happened the same to me, me pasa lo mismo, pero acá chicos, tuve que aprenderlo, right, ok, I'm going to show you just, in a brief, explanation about this, vamos a explicarlo así, rapidito, because of the time, tenemos a current asset, what is this? Cuentas corriente, activo corriente, activo corriente, activos, recuerden assets, activos, activos, corriente, yeah, that's good, cash and equivalence, what does it mean, cash and equivalence, ok, I'm sorry, efectivo equivalente, efectivo equivalente, ok, yeah, that's good, that's good, ok, nice, then we're going to have, total current assets, total de activos corrientes, ok, thank you, total de activos corrientes, muy bien, luego tenemos, total assets, yeah, that's good, then we're going to continue, with liabilities, current liabilities, activo, pasivo, pasivo corriente, ok, ok, that's good, this one, it is amazing, account payable, cuentas por pagar, ok, ok, that's good, si es activo, ok, si es pasivo, this is liability, pasivo, pasivo, ah, si es pasivo, si es por pagar, por pagar, yeah, muy bien, Daisy, we get a, some person, that really know, this topic, mattering and Daisy, right, and I think, Alfonso, ok, that's good, total current liability, what is this? total de activos, pasivo corriente, pasivo corriente, ok, that's good, total liabilities, total de pasivos, ok, we get, this one, stockholders equity, what does it mean this? capital contable, capital contable, creo, ok, yeah, sure, capital contable, muy bien, capital contable, ojo, solo, stockholders, el solito, si significa, acciones, o accionistas, right, entonces, it take no till he want, then we're going to continue with common stock, common stock, what does it mean? acciones comunes, common stock, I'm sorry, common, acciones comunes, yeah, very good, what about this one, capital surplus, excedente de capital, ok, yeah, capital excedente, o excedente de capital, nice, good job, total stockholder equity, total, de capital contable, ok, ok, yeah, total de, capital contable, right, yeah, really good, ok, guys, basically, this is, for the people, who really understand, a balance sheet, but, at least, we try to understand, this word, al menos, que comprendamos esta palabra, ya nos va a facilitar, el proceso, right, then we gotta, we, we are having, big amounts, right, and I need somebody, who can read, this, cantidad, quien quiere leer, esta cantidad, ok, I hope you can, read, Spanish, ok, in Spanish, 1,819,000, ok, if you can, Spanish, you're gonna be able, to read it in English, right, si lo podemos leer, en español, yo sé que lo vamos a poder leer, en inglés, ok, vamos a empezar, en Spanish, Fernando, guys, yo creo que es, un, un millón, 819,000, millones, sí va, pasé dormido, matemáticas, pero yo creo que así es, ok, un millón, o un millón, un millón, un millón, un millón, un millón, es, 1819,000, millones, así que no puede ser, reprobado, en matemáticas, ok, ok, no voy a subir a YouTube, ok, we are, 9 millones, ok, eh, vamos, Gabriela, que te hagas, oh, oh my God, this one, I don't know, you don't know, 1819,000,000, 1819,000,000, ok, ok, veamos chicos, we are in trouble here, right, remember, después de seis números, va el millón, después de seis números, va el millón, con un millón, yeah, entonces necesitamos, como decía Jorge, más números, to be a billion, yeah, that's right, es como lo decía Tatiana, that's good, amazing, right, ok, basically, guys, this is a, a long activity, right, because we have to reach all of these, numbers, but because of the time, ahí, como dicen, salvado por la campana, right, vamos a leer los, 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 vamos a pasar a la última actividad, vamos a pasar a la última actividad, because of the time, remember that today class, ok, I'm sorry, ok, give me a chance, ok, I'm going to read it this, ok, I'm going to read it this, ok, ok, let me see, ok, recuérdense que después de las, de las 10, se va a quedar Daisy, bueno, va a entrar a la otra sesión, Daisy, Tatiana, Marvin, Carlos René, y Fabrizio, Alexander Jiménez, right, you're going to have 10 minutes, to ask several questions, about the previous classes, ok, so that's why, the time I need to, you know, to close this class, at 10 o'clock, así que, we're going to jump to the last activity, vamos a irnos a la última actividad, que va a ser esta, let's see, ok, right now, we have to, use, if and when, tenemos que utilizar, if and when, recuérdense que esto, es, zero conditionals, es decir, que usted puede ver cualquier, condición que usted quiera, no afectar estos dos, at the very beginning, or at the middle of the sentence, en el principio de ignoración, o en medio de ignoración, right, al principio de ignoración, va a llevar una coma, en medio, no va a llevar ninguna coma, solo que el resultado va a ir, primero, ok, what are you going to do here, liabilities, eh, ¿qué son liabilities? Pasivos, ok, what's happened, if the, pasivos son muy altos, ¿qué pasa ahí, para los chicos que saben de contabilidad, ¿qué pasa cuando los pasivos son muy altos? Una, company, en una empresa, tan solo endeudados, posiblemente, va a la quiebra la empresa, va a la quiebra la empresa, ¿por qué? ¿por qué? veamos ahí, antes, no hay flujo, no hay flujo de caja, o de dinero, ok, no hay flujo de caja, de dinero, ok, entonces, no pagan, ok, that's good, cuando nos vemos en este trouble, right, en este problema, ¿qué debemos hacer? We need to, you know, to think, in some strategies, tenemos que pensar en una estrategia, de cómo, levantar esa empresa, van a imaginar, eligen una empresa del grupo que van a estar, le ponen nombres, y el que va con Fabricio y dice, ah, yo voy a elegir la empresa de Fabricio, y Fabricio dice, ah, los pasivos están muy altos, ¿qué debemos hacer? You have to write at least five ideas, tienen que escribir al menos cinco ideas, utilizando if y when, por ejemplo, no es que mire teacher, si nosotros hubiésemos hecho esto, ahorita estuvieramos ganando plata, right, y así es un example, right, we got a this, you have to give a solution, a solution could be, getting a bank loan, getting low prices, in a raw material, etc., right, recuérdense que siempre utilizamos estrategias que nos benefician, por ejemplo, si estamos a punto de la quiebra, conseguimos un préstamo, si vemos que nuestro producto, pues, está muy caro, conseguimos precios bajos con materia, primo, right, okay, so, what you're gonna do, you're gonna give a solution, but using if or when, tienen que utilizar esto, okay, it's clear, yes, teacher, okay, we're gonna work in groups, and go ahead, practice each other, and, good luck, practice each other, think of the strategies, that you're gonna use, in order to improve your company, right, good luck, and if you need my help, I'm gonna visit, to your private rooms, okay, I'll see you there, go ahead, practice each other, I'm gonna wait for a while, because it's taking me time, in order to discuss, their own ideas, along, right, okay, let me show, this activity, basically, they, I'm gonna work, on, to look for, some strategies, that they can use, when they get, a, a very high, like abilities, in their company, right, they have to give ideas, in order to help the companies, right, they can ask, the boss, or a friend, for each other, in order to improve their company, okay, we're gonna wait for a while, then I'm gonna go, to each one of the rooms, okay, right, one of the rooms, so, the opening thing, it's very small it's a, the monocans, they can come to me, to each other, and to be able to get, let me rock this tides, as a part of the nursery, it's like, Gracias. Okay, because of the rain, we're going to have trouble with this class, but all the time we try to do our best effort, so that's why we're going to go to the group number, let's see, group number, number five. Como está hablando de que los pasivos son muy altos, entonces son ideas para reducirlos o para solucionar el problema. Wow. Entonces ahí son como más que todo soluciones, podría ser, por ejemplo, yo tenía ahorita como if we check expense, o sea, revisar los gastos para así poder aumentar la liquidez y de esa manera pagar, digamos, las deudas. O podría ser, por ejemplo, optar por un extra financiamiento para cubrir las deudas pequeñas y quedarnos con una sola. Entonces, ideas así que puedan ayudar a como a disminuir los pasivos. Ok. Thank you. Yeah, like this. It's ok. Really good. Thank you, Gabriela. That's nice. Ok. Ok. Ok, guys. Continue working. I'm going to go out to another group. See you in a minute. Estaba ocurriendo. Ocurriendo. Vaya, te la mandé en el WhatsApp, en el chat. Ok. Ok, la vamos a agregar entonces. If we don't sell in the shop, we have advertisers in social networks. Y ya. Y ya. ¿Nosotros qué? Es que si nosotros nos podemos vender en la tienda, nos vamos a anunciar en las redes sociales. Yeah, that's what happened in the COVID-19, right? Yes, teacher. Yeah. That's good. One alternative. Yeah. That's a nice alternative. It's good. La otra que creo que... Mira, no sé cómo sería en inglés, pero para que la construyamos. Si nuestros clientes no van a la tienda, podemos hacer deliveries. Ajá. Deliveries. Ajá. Puede ser... If my customer no visit my shop... Ajá. Eh... We will... Will we do... Deliveries. Deliveries. Ajá. Yeah. Yeah. That's good. Okay. Nice. Congratulations. Continue working. I'll see you in a minute. Okay. Thank you, teacher. Okay. You're welcome. No. 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 No no. Cuando... Cuando nosotros reciclemos. Cuando reciclemos... Ajá, cuando nosotros reciclemos papel, ahorraremos más, o sea, compraremos... Ahora sí, cuando reciclamos papel, disminuíamos los costos en papelería o algo así, ¿va? Ajá, ajá. Cuando reciclamos papel... Bueno, cuando reciclamos papel, nos ahorraríamos los gastos de papelería o reduciríamos, ¿verdad? Reduciríamos, ¿verdad? Reduciríamos los gastos en papelería. Ok, that's good, that's good, guys. Let's see the first one. If we reduce raw material costs, we will earn more money. More money. Ah, money. Sure, but that's good, I like it. Ok, thank you, guys. I'll see you in a minute. I'm going to go to another group. Continue working. Let's get it. Thank you, teacher. Where are we at? Papelería. When we recycle papel... Teacher? Yeah, yeah, tell me. ¿Cuántas son? Cuántas... At least five, at least five. Yeah. Five. Y esta, está buena. If we spend less money in parties, in parties, in parties in plural, right? Ok. We will have increment income. Incomes. Ok, we will have increment... We will have... Ok. Ok, ok. Ok, in this case, Rodrigo, it's ok, right? Spend. Ok, but in this case, spend in the past or in the present. Present. Con D, ¿verdad? Yeah, con D. Entonces, como estamos utilizando less, esto va a ser como una... Tenemos que hacer algo equity, como equitativo. Si gastamos menos dinero en fiestas, if we spend less money in parties, we will have... Higher incomes. Yep. Entonces, como utilizamos less, tenemos que utilizar higher. Otro, sí. Yeah, like this. Ah, pues, Fabricio, en spend, solo quitarle la T y ponerle D. Spend. Ah, spend. Y aquí, aquí en increments, sí, quítalo. Ajá, vamos a poner high, así como alto. Yeah, high. High, E, R. Yeah, erase that again. Borremos ahí. H, I, ¿verdad? Yeah, higher. Height, de alto, sin H, y luego le damos ER. Ajá. Sí. Ya regresé, lo siento, que estaba... ¿Height, como me dijo, de alto? Así lo escribe, ¿verdad, alto? Sin la E. Ah, perdón, perdón, ya, 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 sí, sí, cierto. Higher. Ahora, E, 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 nada más. E, E. Ajá. Without T. Excuse me? Without T. T, la E. Higher there. Oh, higher there. Right there. Higher. Yeah. Yeah, like this. Higher. Thank you. Higher. Okay, that's it. Nice. Nice. Allá, hagamos la otra. Sería así como si, si no pagamos el porno. Y si les cobramos el parque. Sí. No, también, este, podría ser, por ejemplo, bueno, en la empresa lo que se hace es que se vende la chatarra. Sí. Es una manera de reciclar y ayudar al medio ambiente y también de tener, este, cómo se llama. Ah, if we sell, pongamos el porno. Ajá, if recycle. Si reciclamos la. If we sell. No, no, no. No, 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 no. Lo ponemos como reciclar o como vender. Es que tendría que ser, sí, que como sería, como vender lo reciclado. Pero, pongamos, if we sell. Ahí vamos a utilizar el perro. Sería como producto olvidado, podríamos poner para identificarlo. So. If we sell. Ok, 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 guys, but in this case you can use, it's a nice, a nice example. ¿Se recuerdan que estábamos viendo the gerund? Cuando iba otro verbo. Pero no funcionaba como verbo, sino como nombre de reciclar. Entonces, pero recycle es como verbo. Entonces, solo ponemos recycling, ing. We sell recycling. Yeah, y una Y. Aquí era, ¿no? No, no, ya. Aquí era. Yes. Recycling. Ajá. Recycling. Let's get it, like this. Ok. Recycling, recycling. Pero tener más ingresos. Ajá. Recibiremos, we'll, we'll, we'll receive a money. Extra money. Extra money. Ajá. Ok. Ahora, si les dejamos de comprar mascarillas y que compren ellas. ¿Y si nos pagamos el IVA? Ah, no. Sí, sí, sí. Porque no multa. Esa es ilegal, ¿verdad? Los tacaños se van a ahogar ahí. Veamos ahí. Ok, let's see. Number two. Number two. If we sell, sell, el verbo sell, es I-L-L. El verbo, el verbo, es I-L-L. Ajá. ¿Aquí? Ajá. No es ese, es el sell. No, es el verbo, el verbo, sell. S-I-L-L. S-I-L-L. Yeah, and then, we will, extra money, right? Entonces, como will, el solito no significa nada. Solo se va a modificar el verbo. Ajá. Pero no hay verbo. Entonces, acá sería, will. Will, hell. Will. Get. Yeah, yeah, that's good. Yeah, nice. Get extra money. Yeah, that's good. I like it. Okay, it's still working. I'll see you in a minute. Okay. Okay, thanks. Thanks. Oh, you got it. Buscan. Okay, I'm knocking the door. Estamos, estamos iniciando ahí, este, estamos poniendo un recuerdo y ahorita solo se ha hecho una y media, pero, este, le quería consultar, teacher, ¿tiene que ser presente y futuro? ¿Podemos poner como algo en pasado? Pero tiene que ser presente y futuro. Pero tiene que ser resultado en pasado o en presente. O futuro. Recuérdense que él modifica los tres. ¿Qué pasa? The same past, present, and the future. If I had a shocking publicity. Si yo. Si yo tuve a shocking publicity, ¿qué va a pasar? ¿O qué pasó? ¿O qué pasó? Okay, but the first one is okay. La primera está genial, nice. Good job. Si no tuve buena publicidad, no tuve buenas ventas. Ajá, in the past, right? Yeah. Ajá. O si no tengo buena publicidad, no voy a tener buenas ventas. In the future, nice. It sounds better. Okay. Suena mejor, porque recuérdense que estamos mejorando the future. Ajá. Ok. Ok. Carlos, si quiere, ahí le pasé el mando para que pueda digitar ahí lo que, lo que falta. Ok. ¿Por qué? No, tiene que ser en el otro. Ok. If I had a shocking publicity. Copie eso y pégalo en el otro. Carlos. No se escuche bien. Carlos. Yo soy Carlos David Martínez. Carlos David. Sí, pero para ti. Ahí le pasé el mando, si quiere, para que termine la oración ahí. O no sé si ya lo tiene de ahí, si ya lo tiene finalizada la suya. Hola. Sí, la mía sí. ¿La tiene finalizada? Ah, va. Le voy a poner ahí. Ok, 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 guys. Eh, you're gonna have, yeah, three minutes more. Tres minutos más, chicos, y le damos con todo, right? Ok. Ok. Eh, yo tengo el mío, si. Ok. Lo único que yo no puedo escribir porque estoy en el celular. Ah, ok. Ah, ok. Eh, don't worry, Daisy. Eh, when I go back, you can tell me what you have, right? Cuando regrese, me dice lo que ya ha hecho. Ah, ok, ok. Ok, ok. But right now, try to work each other and share your ideas, work in this, in something like this, as Carlos Alfonso do right now. Ok. Ok, that's it. See you in a minute. Ok. Ok. Wow, Carlos. Wow. It's been all Carlos. Yeah, that's good, Carlos. Thank you, thank you. ¿Qué les parece? Yes, we, if we want to receive post, be sure we should report and update. Ok. That's good, Carlos. Nice. Ok. 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 Ok, are you ready? Yeah? Yeah, sure. Yeah, sure. Ok, I would like to hear you. Go ahead. I don't know who are going to start. ¿Qué es Carlos? Carlos, ¿y le damos la sesión? Ajá, y después le damos la sesión. Hola, doctor. Si tú quieres leer, ¿y tú quieres ver? ¿Cuáles son las cosas que se han presentado en la televisión? ¿No se han presentado en la televisión? Cuando se han presentado a la servicio, ¿no se han presentado en la televisión? ¿No se han presentado en la televisión? Ok. este bus local provincia gracias a todos los cargos se transporte transporte ok, es genial, bien gracias ok, bienvenido vamos a continuar yeah number one if we check the menu we will buy right material at big price okay yeah and if we sell unnecessary fixed fixed asset we will use this money to pay to pay to account payables okay that's good amazing really nice work I like it because now you're able to use if in a really easy way because you use if then the condition and then we're going to wait to resolve right that's amazing I like it with Wendy you're going to use Wendy you're going to say I'm sorry menu 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 and then raw material raw material raw material yeah better price better better price yeah can you say that your sentence again please if if we check the mail we will buy raw raw material at better price okay okay that's good Wendy menu 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 okay menu I'm trying to repeat that again because you work on with food right yes menu 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 raw material raw material raw material yeah again one more time if we check the menu we will buy raw material at better price yeah that's good amazing good okay amazing guys okay that's good thank you I'm going to go to another group because of the time see you in a moment right okay 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 yo decía que era un cero porque escuchaba el teacher decir cero o estar cero ajá yo decía pero cero como voy a ocupar el cero decía yo okay that's good are you ready yes teacher yes teacher that's good I would like to hear you go ahead all right if we don't serve in the shop we will advertise in social network if a customer don't visit the shop we will do the library delivery yeah when we open the shop we will increase our sales if we have offer we will serve more if we are posted everything will be fine okay yeah that's good amazing really nice work I really like these sentences guys because now I can see that you understand how to use if and when right that's good I really like it thank you so much yeah tell me I have a question and the sentences three yep we use we will is correct because in Christ just hablando in present yeah that's good this is is correct that's fine because remember that will is va a notar un futuro will pero el solito will no significa nada el solito nada tiene que modificar a verb ¿cuál es el verbo? increase increase incremental increase increment para our our sides yeah cuando nosotros cuando abramos la tienda incrementarán las ventas incrementarán future ah ok ok that's good ok you're welcome I like the last one I really like it this one if we are positive everything will be fine I like it me gusta esa la particular ok Marvin tiene ahí los ah Marvin ok Marvin nice we think almost the same that's good ok ok you're welcome thank you guys I'll see you in a moment continue talking about your job about whatever you want but in English right ok ok I'll see you in a minute agregar ahí ajá ajá ahí está voy a decir you got it no sé por qué escribió ahí eso ahí espérame ahora ¿qué pasó Amale? bye falta una soda ahí en la esquinita yeah the logo right no sé por qué me sale eso quiero ponerle lo otro pero no sale ok ok that's good ok are you ready yeah ok go ahead I would like to hear Rincona company is in a our company oh ok ok that's good nice if we reduce raw material cost we will earn more money more money more money teacher teacher yeah como es el pronunciación earn earn we will earn more money we will earn more money 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 ok 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 that's good continue marlo william william if we recycle paper we will reduce cost in If we reduce error in production, we will have saving in raw material. If we sell the picture, access that we do not use, we can generate income. When we increase sales price, we can increase our incomes. That's good. Nice. Amazing. Okay. Very nice. Okay. William and Marlon, what about you? Okay. Okay. Drink all the company. Yeah. If we reduce raw material costs, we will earn more money. Okay. Number two, when we recycle paper, we will reduce costs in station. Number three, if we reduce errors in production, we will have saving in raw materials. Number four, if we sell the facts that we do not use, we can generate incomes. Number five, when we increase sales price, we can increase all incomes. Incomes. Yes. Really good. Thank you, Marlon. That's nice. Now we're going to go with William. Go ahead, William. Okay. Dream. Call a company or five areas to prevent our liabilities from remining high arm. One, if we reduce raw material costs, we will earn more money. Two, when we recycle paper, we will reduce costs in the stationery. Three, if we reduce errors in production, we will have saving in raw materials. Four, if we sell the fixed assets that we don't use, we can generate incomes. Five, when we increase sales price, we can increase our incomes. Okay. Nice. Congratulations. Really nice work. I like it. Okay, guys. Now I can see that you are able to use if and when, right? That's easy for you. I like it. Okay. Thank you. Okay. Thank you. That's a nice work. I'll see you there in a minute, right? I'm going to go to the last group. Okay. Continue working. You can talk about whatever you want, but in English. See you in a minute. Thank you, teacher. Okay. Welcome. Time. 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 Are you ready? Yeah. Yes, the ship. We'll do it. Okay. We're going to bring it to the fifth. Twist on. Twist on. That's good. Okay. Yes. And then, beginning. Okay. I started. Okay. If we spend less money in parties, we will have higher incomes. If we sell recycling, we will get extra money. When we recover over two credits, we increase assets. If they don't do overtime, we don't have to pay it. And the last is we have more money when we don't give gifts for employers. Okay, okay. That's good. Nice. Okay. Thank you, Miguel. Right now, we're going to go with Rodrigo or Fabricio. If we spend less money in parties, we will have higher income. If we sell recycling, we will get extra money. When we recover over two credits, we increase assets. If they don't do overtime, we don't have to pay it. We have more money when we don't give gifts for employers. Okay, nice. Pronunciation, I like it. Thank you, Rodrigo. Go ahead, Fabricio. Okay, DJ. If we spend less money in parties, we will have higher incomes. If we sell recycling, we will get extra money. When we recover overdue credits, we increase assets. If they don't do overtime, we don't have to pay it. We have more money when we don't give gifts for employers. Okay, really good. Thank you, Fabricio. Nice work. Everybody, Miguel, Rodrigo, and Fabricio. Really nice work. I like it. Okay, now I can see that you are able to understand how to use if and when. That's amazing. I like it. Okay, let's see. The last one, I like it. And I can realize que son unos jefes ahí un poco... Somos severos. Que andamos hormigas por acá. No, no sé cómo por él, right? We have more money when we don't have to give gifts for employers. Lo aprendimos de Fabricio. Okay, that's good. Okay, amazing. Thank you, guys. I'll see you in a minute. I'm going to go to the last group. See you in a minute. Continue talking about whatever you want, but in English, right? Go ahead. Okay, I'll see you. Thank you. Hello, hello, guys. Did you finish? Yeah, yeah, sure. Yeah, yeah, sure. Ah, okay. But you got it in your mind. Lo hayamos hecho. ¿Lo tienen ahí en su mente? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay, Daisy said yes. Porque Daisy no tenía ahí solo que el teléfono estaba. Yes. I'm going to ask you. Okay, we're going to start to do this. Go ahead, Daisy. And then you can continue working. Okay, my example. If we increase the collection process from delinquent clients, we will have greeted a violent liability. Si incrementamos el proceso de cobro a los clientes morosos, tendremos mayor disponibilidad. Okay, that's good. Thank you, Daisy. That's nice work. Okay, thank you. Who is going to continue? If employers make the goal, we will have resultados positivos. Okay, that's good. Thank you, Angel, Santos. That's good. Okay, Carlos Enrique, Carlos Alfonso. So, if I have a shocking publicity, I don't have good sales. Okay, that's good. Thank you, Carlos Enrique. Now, I'm going to speak with Carlos Alfonso. Go ahead, Carlos Alfonso. Okay, if we make more alliance with banks, we will have more sales. Okay, that's good. I like it. Okay, everybody's right. Thank you so much. And now, you are able to use if and when. That's good. Okay, we're going to return to the main sessions. I'll see you there, right? Okay. 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 You're welcome. Nice. Okay, okay. Good evening. Good night. We are about to fall asleep. Teacher, what's going on? 10 minutes after the classes, right? Fernando, did you drink a coffee or something like that? Okay, that's good. We are about to finish, guys. I'm sorry for the time, but we're going to pass the attendance list as the last point, right? Okay, let's see Fernando de Jesús Rondán Torres. Where is the teacher? Okay. Carlos Antonio Mejía Hernández. Where is the teacher? Okay, thank you. Let me see. Yeah, everybody's there, right? Okay, that's good. Okay, guys, as the last point, I hope that you received una encuesta, recibieron una encuesta ahí through WhatsApp. Okay. Okay. No la contesten. Vamos a contestar las viernes. Voy a dar las indicaciones. Porque... Yo ya la contesté, teacher. Teacher, yo la... Ahora. Okay, si ya la contestaron, pues ni modo. Si fue con los datos correctos, es lo que tienen que ser correcto. Pero si no, está bien. No hay problema. Es que no leemos indicaciones, teacher. Bueno, pero abajo dice de que usted... Sí, ahí decía que nos iba a dar instrucciones, pero fue como... Bueno, la mamá, porque ahí están los datos. Tiene 10. Pero... Pero usaron los... Usaron las... Sí, nos dieron las indicaciones, sí. Ah, okay, okay. Porque hay unos números que son exactos del grupo de nosotros, right? Yo no le he hecho, sino porque leí dos veces el... Okay, okay. Así que, para los que no, el viernes we're gonna have a short time for doing that. Así que, that's it for today's class. Intenten to finish your homework. Intenten finalizar las tareas. Así que, that's it. Bye-bye. Take care. I'll see you tomorrow. Go ahead. Go to sleep. Bye-bye. 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 Toca la clase ahí especial para ustedes. Ahí los espero también, right? Okay. Thank you. Thank you. Okay, you're welcome. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Teacher. ¿Cómo? Yeah. Tell me. Tell me. Este, a mí me toca de primero a segundo. Okay. No me acuerdo. I think it's the second one, right? Pero primero para Daisy y luego Tatiana. Okay. If you want, you can enter both, right? Pueden hacerlo ambas juntas para, porque nos pasamos un poquito de tiempo. Okay. En esa actividad, pero era importante terminarla because you have to put into practice the use of zero condition art, right? Okay. I'll see you there. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. I don't know. Go to drink coffee and something like that. Bye-bye. Take care. Bye. 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 Bye.